No pude ni mirarte a la cara, me sentía mal A punto de ponerme a llorar, intenté que no se notara El corazón de tan acelerado quería saltar de mi pecho y caminar detrás de ti Muy lentamente y sin decir nada, te dejé marchar El amor en plan caleidoscópico altera la realidad Siempre deja atrás un trauma hipnótico cuando se va Todos los días parecen iguales desde que no estás No sé cómo conseguir aterrizar Lo que empezó siendo solo un juego se descontroló El amor en plan caleidoscópico altera la realidad Siempre deja atrás un trauma hipnótico cuando se va El amor es tan caleidoscópico que altera la realidad Tiene un gran poder alucinógeno así nos va Tiene un gran poder alucinógeno así nos va Tengo la luna y cambio mi suerte, me haces falta ya El amor en plan caleidoscópico altera la realidad Siempre deja atrás un trauma hipnótico cuando se va El amor en plan caleidoscópico altera la realidad Tiene un gran poder alucinógeno así nos va El amor en plan caleidoscópico altera la realidad Siempre deja atrás un trauma hipnótico cuando se va El amor en plan caleidoscópico que altera la realidad Tiene un gran poder alucinógeno así nos va Tiene un gran poder alucinógeno así nos va